Ser Podcast Vives en un carnaval Y te da igual Y lo desnormal Hoy solo hay una voz por ahí Tono, bajo Coro de Iribarren, no está Milena Brody Iribarren, ¿qué tal? Muy bien Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí con mi tono bajo ¿Has dormido bien hoy? Sí, fenomenal Hoy tendremos concurso de mesuena, hoy es jueves Sí, es jueves, hoy vale doble Sí, vale doble 13-10 es posible que esté el marcador ahí Hoy es fundamental Oye, por cierto, después me di cuenta de que Naranjito Yo ya lo había propuesto como solución Un día Sí, lo sé, lo escuché, pero yo qué voy a hacer Era un personaje, porque tú ya lo tenías previsto Ya estaba, ya estaba Los tengo previstos desde el 2008 No, que no sabía si era un vacile, que al confundirme yo un día Y dar como posible respuesta Correcta a la de Naranjito Dice, pues ahora te voy a hacer el quiebro Y voy a poner a Naranjito Sin que sepas que es Naranjito No soy yo ¿Esto cuándo lo haces en mayo? Como cuando empezamos a organizar el sudoku Algunos los tengo hace tres años Muy bien En el confinamiento hizo 40, claro Ahí está la voz de Paula Púa Hola, ¿qué tal? Hoy vendrá con su cuarto milenio Paula, ¿qué tal? Muy bien, mucho calor Menopáusica, como te he dicho Creo que estoy menopáusica Ya tengo muchísimo calor Algo raro pasa Algo raro pasa A lo mejor es la excitación del momento Del momento en directo De la radio 24 grados bajo cero Ahora mismo en el estudio de la cadena SER en Madrid O sea que no ha lugar Si yo no tengo calor Es muy difícil que una persona Ser humano Incluso pueda tener calor en este momento Porque yo tengo calor incluso cuando me estoy duchando Siempre Yo no estoy loca Aquí te pasa algo Eres un chico caliente Las manos se me quedan muy frías Eso sí Álvaro Velasco Muy buenas Así que hoy tenemos historias de puretas Yo le he echado la bronca a Carlos al llegar hoy Que se había ascensor y le he dicho ¿Cómo metes naranjito? Que Roberto ya lo dijo Lo que has dicho tú Porque yo soy muy competitivo Hasta cuando no vengo Quiero que ganemos Carlos, por favor Intenta ganar hoy Que tienes trabajo Juan López Córcoles De la redada de Podium Podcast ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto Muy bien, muy bien Está a tu lado Íñigo Sastre Es decir que hoy tenemos cachivaches de estos gadgets Ya están aquí encima de la mesa, Roberto Vale, vale Otras gafas Otras gafas me traes Las gafas son las de la semana pasada Que me han gustado Igual es reincidente Por cierto, decía lo de Milena Brody Porque ayer Ella hizo aquí el ritual de Escoger las 10 palabras por sorteo Esto fue con voz, mano inocente De las 10 palabras que le habían propuesto Aquellos que habían contribuido en su crowdfunding Para que haga su disco Y Tuve la osadía Por no decir Uno es tonto De vez en cuando De así públicamente Ofrecerme A intervenir en la canción A ayudarle A hacer una canción Donde salirán Estos términos Que fueron los escogidos Cloroplasto Delegación Cachopo Universidad Destello Rayo Rayo Fantasía Trampa Antojo Inexorable Y conjunto Facilísimo Rayo Destello Inexorable Esas están ahí He de decir Que la frase ya está hecha La frase donde sale todo eso Ya a las 11 de la mañana Ya está Una sola frase Sería un relato Lo que pasa es que no sé si hablar del relato Porque si no entonces Pero lo vas a hacer de misterio De los tuyos No, no Pero es un relato donde cabe Y además tiene sentido No es una estrofa No, me está diciendo Valderrama La estrofa Ya quisiéramos nosotros Porque ahora hay que rimar Y hay que recomponer todo eso Pero el hilo argumental De lo que pasa De lo que tiene que contar La canción Ya está hecho O sea, Milena no va a hacer nada Al final Contadlo, ojo Claro Bueno, pero eso Pero esto lo estás cebando Para contarlo al final del programa O nos lo vas a contar ahora Bueno, al final del programa Todavía nos queda esta Hoy y la próxima semana Vale, vale, vale Vamos a ir cebándolo Me está cebando Sí, claro Si mete prisa Al final del programa esta me suena Velasco ADN de Telecinco Si estás hablando con ADN de Telecinco O sea que Venga, el cuarto milenial Por favor La chica helada La chica de la curva Paula Tuna Ojalá helada De hecho Mira, no lo he dicho adrede Pero es que quedaba mal Que lo dijera a redes No, pero es que el tema de hoy Va un poco La chica caliente, claro La chica quemada Quemada, quemada Así que estoy Porque el misterio de hoy Amigos, es un misterio Al que nos estamos enfrentando Todos estos días Y como cuarto milenial Es un servicio público Hoy lo vamos a tratar El misterio es ¿Cómo se puede dormir Con este calor? Te juro que no me lia De lo que he empezado a decir Pero es que Es que es verdad La respuesta es sufriendo No sé si alguno de vosotros Ha tenido la desgracia De tener que dormir Alguno de estos días Sin aire acondicionado Sin ventilador Pero yo sí ¿Os ha pasado alguno? Iría Rento ¿Cómo has dormido? Yo con las ventanas abiertas Y tengo frío O sea que Soy un privilegiado ¿Alguna paloma te ha entrado o algo? ¿Pero dónde vives tú? Voy a hablar de palomas ahora Vivo en Madrid Si no ¿Pero qué zona de melaz? En Monatalaz Te lo he dicho Sí, ya lo sé Pero es una táctica Para que lo ya interese Para meter a lo ya Carlos, por favor Que llevas 20 años en la radio Vale, es que estaba hablando con Paula Y has entrado tú de repente Dime En cuarto milenial Nada, que duermas bien A mí el otro día me pasó O sea, se me estropeó El aire acondicionado Y no tenía ventilador Es verdad que dicen Que si hace mucho calor Te puede provocar pesadillas Ya bueno Pero para tener pesadillas Hay que poder dormir Entonces yo Ya tenía un problema Que no tenía que solucionar Y el gato igual El gato estaba derretido Yo tenía, bueno El gato de Iñaki Yo tenía un gato Y el día siguiente Teníamos una alfombra O sea, no No quedaba gato Era una alfombra persa Así que busqué Trucos y consejitos Para dormir fresquita Ya conocéis estos artículos Que son en lo que se convierte El periodismo en verano Pues en cuarto milenial Vamos a desmontar O reafirmar estos artículos Yo he puesto Dormir fresquita Y me he salido aquí Pero bueno Sigue, sigue, sigue No, no, no Todo lo tuyo Habrás obviado eso Pero a mí Una foto mía Los primeros resultados Vale No pongas imágenes Pon noticias Es que lo tengo por defecto En imágenes Bueno Pon Voy a dormir fresquita Y pon Voy a tener suerte Voy a tener suerte Vale ¿Qué te sale? Ángel Aceves Bueno Hoy me ha salido una sección Un poco más horizontal Que cuarto milenio Pero bueno Hay que renovarse Vale Para empezar en este artículo Que además era como de ayer Dice Lo ideal es que la temperatura Para dormir Este entre los 18 y los 22 grados Nos ha jodido mayo Muy bien El otro día hacía más de 30 Gracias por el consejo Ahora llamo No sé Adiós Y se lo comento A ver qué puedo hacer O sea No sé cómo nos me ha ocurrido antes Me parece una mierda de consejo Seguimos Luego dice Refrescarse antes de dormir Es una buena opción Correcto Vale Ok Me levanté Me mojo un poco la cara y tal Y cuando volví del baño A la cama Ya se había evaporado Digo Esto no va a ser productivo Tío Yo creo que estos consejos Son solo para quien tiene un jardín Con piscina No como yo Que lo que más le parece Es el cuenco de agua de la gata Y no sirve Y no sirve No metí un poco la pezuña yo Pero no me refleje mucho Así que ¿Quién ha hecho miedo? ¿Ha sido tú? No, no, no Es Juan No, no Los efectos Raúl Raúl Muy travieso Así que nada Otro consejo que no me funciona Old Traffic News Desmontada por Cuarto y Milenial ¿Sabe quién quiere maullar ahora? Es el momento Otro consejo No sé quién es ¿Quién es? Son efectos de sonido Que se está lanzando Raúl Es muy Vale, vale Ya está Ya está que la despistáis Ay, yo soy como un gato Como no ha dormido bien No ha dormido bien Claro, estoy aquí como si fuera despistada Me falta que me cojáis un Igual es el tuyo Un láser de estos Para la mesa Yo empecé a perseguirlo Bueno, otro consejo que dan es Cuida la cena Lo recomendable será hacer una cena ligera Vamos a ver, macho Yo llevo cenando pizza Desde los 10 años Y eso no va a cambiar Ahora con 28 Ah, y después de quejas No, o sea Cuando me cambia el metabolismo Que creo que está a punto Ya tal Como diría Rajoy Mientras yo prefiero sufrir Una combustión espontánea Durmiendo que cenar una ensalada Perdóname Ya que estaréis Casi todos de acuerdo conmigo Velasco sí A mí me da mucha miedo Lo que estás diciendo Viendo tu corporación La gente que no juega a Pablo Está muy delgada Dice que cena pizza Y yo que cena un kiwi y un yogur Entonces Me parece injusto Y creo que ahí se ha roto una amistad Pero está No, 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 a ver Ya cumplirán los 30 En favor de Paula Hay que decir que ella es consciente De que esto no es eterno Claro Y que en algún momento Le cambiará el metabolismo Es más Ha llegado a decir textualmente Cosa que es posible Que esté a punto de ocurrir Sí, sí Sobre todo a tener de los calores Que ha empezado a experimentar Cuando aquí tenemos 24 grados bajo cero O sea, no coincide Es que además estaría guay Porque yo por fuera tengo 28 Pero siempre he dicho Que yo por dentro tengo 64 Como mínimo Como mínimo Como mínimo Entonces ya estaría bien Ir un poco a la par Vas al bingo Disolarlos de la bono transporte Vas al bingo Al poner a bono transporte Cuesta lo Ojalá Porque cuesta más barato Es verdad Con 64 o bingo Sí que voy Muchísimo Me encanta Siempre pierdo Bueno Siguiente consejo Me dice Hace ejercicio Digo Los cojones O sea Me repito lo que acabo de decir Lo que quiero es dormir fresquita No estar sana O sea Estar sana Está bien Es una meta a largo plazo Pero ahora mismo Lo que me importa es dormir Así que nada Otro consejo que no me vale Último consejo que dan Es Bebe agua Digo Bueno vale Esto lo puedo hacer Nada en contra de beber agua Faltaría más Lo que pasa es que luego dice Es mejor dejar una botellita De agua fría En la mesilla de noche Muy bien Y cuando crees que va a aguantar fría Estando 35 grados La botellita de agua fría Es que me tengo que poner un botijo En vez de una botija No va a haber manera Un termo de estos De la montaña Sí Es que además Si bebes agua Luego vas a ir al baño Y te vas a despertar Claro O sea Tienes que beber agua Pero controlar muy bien La cantidad de agua Mojar los labios Es que es mucho trabajo Es que Estoy buscando Sobre esto De los botijos Me enviaron el otro día Un titular Que no tiene desperdicio Por favor Es que están de moda Los botijos Claro A ver si lo encuentro Sí Estudiante fabrica Botellas biodegradables De arcilla Que mantienen el agua Siempre fresca Este va a la redada El comentario es Con dos cojones Estos millennials Acaban de descubrir El botijo O sea No, no Es que Atención Que el titular Estudiante fabrica Botellas biodegradables De arcilla Que mantienen el agua Siempre fresquita Pero no son conectados Pero no son conectados Un respeto Porque si es estudiante No es millennial Es de los Zetas Que son los padres Los millennials Estamos un poco peor De la cabeza Pero no hacemos botijos Bueno Yo añadiría Un último consejo Que sí que funciona Contrastado por el comité De expertos De cuarto millennial Es decir, por mí Duerme solo Ni con tu pareja Ni con tu follo amigo Ni con tu gato Ni con una planta Con nadie O sea Que luego te ocupa la cama Deja que hablo en tu sitio Amanazáis pegados Que la piel parece el papel De una magdalena O sea, todo mal Resumiendo En verano No queráis a nadie Porque luego Mucho amor Mucho Ay, es que acabamos de empezar Jiji, jaja Le quiero mucho Y luego ahí no duerme Ni Dios De nada Aunque te gusten los planetas Como a todos los puretas Lo digo o no lo digo Va contra mis principios Pero según Velasco Le tendría que saludar diciendo ¿Qué? ¿Cómo llevas ese juernes? ¿Juernes? Todavía 2021 Y decimos ¿Juernes, pureta? Bueno, tú sí, tú sí Palabra terrible Sí, sí, sí ¿Qué pasa con tu body, Álvaro? Además, es una palabra Muy de puretas jaranosos En plan, eh Que haya llegado el juernes ¿Qué tal? Es como terraceo Un poco de eso Pues, además Yo he tenido La suerte de que he trabajado En muchos programas de televisión Que eran de lunes a jueves Entonces los viernes no trabajaba O sea, no había programa O sea, que tú inventaste el juernes Claro Entonces salías el jueves Ya el viernes descansabas Y luego tenías dos días Para hacer cosas Era maravilloso Los jueves locos Los llamamos en Globomedia Qué pena que se acabase Eso, no Yo hoy vengo a hablar De otra cosa Que es anticipándome Al próximo juernes Que vamos a quedar todos Supongo Como hemos hecho estos años Para cenar Hoy vengo a hablar de comer ¿Quién? No sé quién es No, no Soy yo cenando Estos son los de verano azul Son Piraña Y el Tito Sí Te lo juro El comer, comer Si es comer, comer Sí Tito y piraña De verano azul Con más gente Yo he visto muchos niños cantando No he identificado Pero sabes de quién te hablo, ¿no? Sí, sí Claro, claro Sí, sí Sí Antes de empezar Os voy a decir cuál es mi frase Pureta preferida Porque va relacionado A lo que va a pasar El próximo juernes Que es Selian Gallagher Cuando sales Esa frase me encanta Dios Selian Gallagher Selian Gallagher Va a ser el juernes que viene Que hace dos años El último juernes terminamos Juan, Edgar y Tello Tomando cubatas en un sitio No sé si te acuerdas, Juan No, no Y hablando del Albacete Balompié Si no se acuerda es buena señal Estuvimos dos horas hablando del Albacete Balompié Pero bueno, una clara del puretismo Es que ya no salimos de copas Ahora quedamos para comer Además la pandemia Como que ha acelerado mucho Este proceso de puretización Y hay gente que en febrero de 2020 Eran jaranosos Un año y medio después Que todavía no han abierto las discotecas Pero están a puntito Se encuentran en Yo ya no quiero ir a una discoteca Esto, bueno Es que Pablo me está mirando con una cara Como que yo me siento muy identificada con esto Yo me siento identificado Sí, no Yo tengo pánico Era una discoteca ahora Pero por otra parte Tengo muchísimas ganas Entonces no sé Estoy un poco ahí en el limbo El limbo es una canción de Daddy Yankee O sea que si lo has dicho Es que te ha Y lo de pasar por debajo de la barra Claro, el limbo Daddy Yankee Un grande Eh Lo que pasa es que Hablar de reggaetón O de esta Marta Valderrama Mirándome me da un poco de pena Pero bueno Marta Métete en el mundo del reggaetón Tres apuntes sobre comer Que quiero destacar hoy El primero es ¿Qué hacen los puretas? ¿Qué es lo mejor para los puretas en la comida? La sobremesa La sobremesa Que es una palabra muy bonita además La sobremesa es lo más importante Una buena sobremesa No hay nada mejor para un pureta Que una buena sobremesa En la sobremesa se arregla todo Se arregla España Se deciden los fichajes de la liga Se habla evidentemente mal De la gente que no ha ido a comer ese día Se habla muy bien De la gente que ha ido a comer ese día A la cual quieres como hermanos Y todo este rollo Está igual Se dicen frases maravillosas Sobre todo en la fase Hay una fase que es la de los chupitos La sobremesa tiene tres frases Café, chupito y copas Mira Ahí está el yanky Me voy ¡Uf! ¡Ay, qué recuerdos, por favor! ¡Vamos, vamos, arriba! No va a tener calor ¿Qué es esto? Este tío es Dios Este tío es el Elvis Presley Del siglo XXI Y lo mantengo Lo mantengo Luego te lo explico después Porque lo mantengo de verdad Espérate, espérate Se está llevando Marta las manos a la cabeza Álvaro Velasco Dos puntos Este tío Daddy Yankee Daddy Yankee Que si ponemos en la web Este tío igual no Bueno, pero Clica aquí si quieres saber Qué tío es el Elvis Presley La aceptada reflexión de Álvaro Velasco Sobre el papel de Daddy Yankee En la música actual Ya verás dentro del 2050 Quien cree Álvaro Velasco Que es el Elvis Presley De 2021 Muy Huffington ese titular Por eso, por eso Clica aquí No te creerás Quien cree Álvaro Velasco Vale, bien Lo tenemos Lo tenemos En 2050 se hablará de esto Bueno Las sobrepasas Tres fases Espera, espera Nueve cosas que no conocías Vale, vale Tira, tira Fase café Fase chupitos Y fase copas Entonces en la fase chupitos Hay fases que A mí me encanta Como estoy seco Cuando pides Estoy seco Me gusta mucho Y mi preferida Que es Se me ha roto el vaso Esa sí que es una frase pureta Que quiero contaros una anécdota Que hace unos años Creo que fue un año antes de la pandemia Estaba en el sonorama Con un amigo Me escribió mi novia ¿Qué tal estás? Y escribió yo por whatsapp Se me ha roto el vaso Y me llamó para ver si estaba bien En plan ¿Te has cortado o algo? Digo Menos de celidad Que se me ha roto el vaso Que estoy aquí de sobremesa Con mi amigo Chinche Que ahora es vegetariano Pero nos estábamos clavando un lechazo En ese momento Y se me ha acabado el vaso Vegetariano desde ese día Desde ese día Es vegano de hecho Es vegano Pero ese día En aranda de duro Pues tú me dirás Pues si eres vegano No te dejaré entrar No ha podido volver al sonorama De hecho Pero bueno Otra cosa que quiero hablar Cuando vas a comer Que es una cosa que hacemos Muchos los poetas Es ir a cenar con nuestras parejas Porque al final Estamos metidos en ese rollo De que hacemos hoy Vamos a cenar Y es lo que yo defino Perder el partido ¿Y qué es perder el partido? Tú vas a un sitio a cenar Y pides la carta Y tal Y hay veces que Dices voy a innovar Generalmente A muchos nos pasa Que si nos salimos De el solomillo Ya estás innovando Tu pareja se pide algo Te lo traen Y miras lo suyo Y es mejor Y dices No lo he perdido Y eso a mí De verdad Lo digo Me fastía un montón Me fastía un montón Porque yo Ella va a comer Algo que está súper bueno Y yo Y no compartís O sea No hay tablas Pierdes el partido Se tiene que hablar antes Si no está pactado Es como los de récord Eso se hace antes Después no vale Solo una cosa Tenéis una vida Muy complicada Pero complicadísima A mí me pasa Que hay parejas muy delgadas Como para una mujer delgada Y siempre estoy esperando Se pide algo Que le va a sobrar Le va a sobrar Y a veces Haces la pregunta Te lo vas a comer todo Y dices Sí Y dices No No Pero ¿Por qué no le dices Lo de toma Prueba el mío? Ya Pero tú pruebas Pero realmente lo quieres Y entonces ya te metes En un bucle Porque me he pedido pescado Si ahora el pescado no me gusta Y que si no está pactado No tiene obligación De que haya correspondencia ¿No? Sí Es que Qué complicado Bueno Sigue Y cuando hay un grupo de gente Es que todavía peor A eso voy ahora Cuando hay un grupo de gente Y sales a cenar con gente Si hay oyentes Que esta noche Vayan a cenar Con sus amigos Y tal Que se fijen en El estratega de las cenas Hay Siempre Hay alguien que es El estratega de las cenas Que Además yo lo digo Porque yo soy muy Estratega de las cenas A ver si me entendéis Lo que quiero decir Estratega de las cenas Estratega de las cenas Es Alguien que Consigue Sin que se note Comer más Comer lo que él quiere Y pagar lo mismo Que los demás Pero lo hace de una forma Muy civilina Y nadie lo nota Vamos a comer nosotros Que estamos aquí Ahora en el estudio Seis personas Y dice ¿Quién pide? Y dice Venga ya pido yo Que conozco el sitio Pedimos para compartir Claro Sí, sí, sí Siempre se pide para compartir Y se paga el escote Entonces dice Cojo la carta ¿Qué se pide? Yo pido que conozco el sitio Y como nadie quiere coger Y al final pide Cuatro cosas o cinco De hecho si sé Que a Carlos por ejemplo No le gustan las croquetas Digo mira Pido croquetas Y dividimos las croquetas Entre más personas Así él no pilla Entonces ¿Tú ves cómo se siente La estratega de las cenas? ¿Y cómo has dicho Que se llama eso? El estratega de las cenas En mi pueblo Le llaman de otra manera En Madrid se llama Un avaro Velasco Un avaro Velasco Un avaro Velasco Mesa alargada ¿Dónde se siente La estratega de las cenas? Esto lo vas a ver siempre Porque siempre se sienta En el lateral y en el medio Porque si tú te sientes Encabezando una mesa Y pones por ejemplo El revuelto de morcilla Con patatas panaderas No llegas Entonces si tú te pones En el centro Con derecha e izquierda Porque además El estratega de las cenas Es como Nacho Cano Que controla los tenedores Y es ambidiestro Va a pillar de todos los platos Eso es así Eso es así Y luego tiene El estratega de las cenas Una cosa Que también es de valorar Que es una inteligencia supina O sea Claro Es que a lo mejor Paola tú que eres joven No la has visto Rayman La película de Rayman ¿Cómo contaban las cenas? Contaban las cenas Pues estratega de las cenas Es capaz de contar alimentos De esta forma Por ejemplo Aquí somos Ahora vimos seis Y traen trece croquetas Yo ya sé Si yo fuese Si yo fuese A mí no me gustan En teoría Esto es mejor Eso es Pero yo divido entre las cinco Las trece Bueno no Voy a poner once Para que me salga la cuenta Yo ya sé que tocan dos a cada una Y sobra una Entonces yo digo ¿Quién se va a comer las que sobra? Eso es El estratega El estratega El estratega de las cenas Es capaz de contar Las patatas de los huevos rotos Porque es magia Pero en gramos O en unidades En unidades 120 patatas Somos instantáneamente Y siempre coge un poquito más Y dices Si le cojo cinco patatas a cada una Llega el momento de pagar Y se paga el escote Y el estratega de las cenas Que os dé cuenta Ha comido más que vosotros Ha pagado lo mismo Y habéis comido lo que le ha querido Vale Apunta Valderrama Por si fuéramos a cenar El próximo jueves O juernes Bueno Que venga Pero que se siente En la esquinita En la esquinita En la esquinita Por favor Y con Gilibarren Venga Vamos a jugar a la palabrota Esta misteriosa A ver La palabrota A ver si os sugiere algo La de hoy es Paloapique Paloapique Sí Es una palabra Es real Paloapique Yo no miento Si estuviera Kero Diría Me suena especia Pues ayer le salió bien Todo me suena especia Sí, sí A mí me suena A paloma que se cae Porque se va a pique Paloapique No va a ser Bueno Pues algo de eso Ahí venga Vamos a ver Sí, en serio Paloapique Concretamente la opcionada Dice La casa es enorme En la planta de arriba Hay un paloapique Para criar las palomas La B Si el arcabuz Es el predecesor De la escopeta El paloapique Lo es de otra arma Y la C El granjero Lleva tres días sudando Porque está construyendo Un paloapique O sea que sería Palomar Palomar Arma O Palomar Ballesta O cerca Vale Ballesta o cerca Paloapique Paloapique Yo creo que el palomar No porque es lo que he dicho yo Y yo nunca acierto Eso lo invalido Y seguro que se lo he inventado En el momento Para que lo digamos No, no Para que me haga ilusión Demostrable que no Ballesta Pero lo de ballesta Tiene sentido Porque si no es un palo Con un aplique Y el contrario Se iba a pique O fue desoldado de enfrente Pero y lo último Era una cerca El granjero está construyendo Es que el sector agrario A mí me tira mucho Rubén Con la C también Con la C Pues yo digo la B Ah O sea La mayoría somos C Y ella Tangana Sí o no A ver Es el chiste del verano La C La C Vamos a decir la C Vamos Sí señor El palopique es una cerca Construida con palos verticales Muy juntos Y formando hilera Así que Pues lo que yo decía Oye, ¿cómo vamos este año? 7-4 ya Pero 7 el mundo 4 tú Sí, pero las de la semana que viene Valen 10 veces Ya, claro Sí, sí, sí Ahora a ver lo de los gadgets De Íñigo Sastre ¿Qué traes hoy, Íñigo? Pues hoy traigo una propuesta Que no dejará indiferente a nadie, Roberto Porque ¿Quién no lleva uno de estos en el bolsillo? A ver si adivináis Uno de estos Y ahora la gente piensa La cartera Vale La mascarilla No, móviles Móviles Pero no un móvil cualquiera Porque ¿Recordáis este sonidito? Hombre Este está debajo del agua parece, ¿no? Está un poquito agado Bueno, íbamos a ponernos nostálgicos He cogido también el más El que sonaba móvil más viejo todavía Yo tengo aún el recuerdo Del primer móvil que tuvo mi madre Que era un Alcatel Que era un auténtico ladrillo Que pesaba por lo menos medio kilo Y que tenía una antena enorme Y esto era en finales de los 90 Y fijaos porque Ahora que tenéis en vuestros bolsillos ¿Eh? ¿A qué se parece el móvil que tenéis ahora? No se parece más al de finales de los 90 Porque es enorme Pues la buena noticia Para todas las personas Que no quieren tener un teléfono enorme En su bolsillo Es que os traigo unos Nokia Que salen Que valen solamente para llamar Hombre El Nokia bollero El conocido Nokia bollero Exacto Para los que nos escucharan la semana pasada Sabrán de qué estamos hablando Así que ¿Qué me diríais si os dijera Que Nokia vuelve a hacer los teléfonos De toda la vida? Aquellos buenos, bonitos Y ahora también Baratos Y rompibles ¿No? Aquellos de los que tenían El juego de la serpiente Exacto El Snake Teclado numérico Por cierto Teclado numérico Teclado numérico Que spoiler No es como andar en bicicleta Se olvida Se olvida como se maneja ¿Quién de aquí no ha tenido Por ejemplo El Nokia 3310? ¿Ese cuál era? ¿El naranja? ¿El de la pantalla naranja? El de la pantalla Azulito ¿No? Azul oscuro El azulito y gris ¿Os acordáis? Y con pantalla monocromo Es decir El blanco y negro Pues El caso es que Lo que propusimos Al principio del verano Fue hacer un pequeño experimento Porque Supongo que sabréis Que los teléfonos más antiguos No funcionan del todo bien En las actuales redes móviles Porque ya son Aparatos antiguos ¿No? Lo que me decías la semana pasada De Carlos Bollero Carlos Bollero Que lleva un montón de tiempo Desde que en el festival de Cannes Perdió Fue en Cannes ¿No? Me parece Donde perdió el teléfono Y no hay manera De que le encuentren uno Para lo que él quiere Que es Llamar Llamar Y recibir llamadas Claro O sea que Y arreglar teléfonos antiguos Eso sirve Eso No se fabrican piezas Es complicado Es complicado Así que Las marcas han fabricado Los feature phones Es decir Teléfonos de toda la vida Llevan el teclado numérico Que me decías Baterías inagotables Y diseños Irrompibles Aunque bueno Eso todavía lo tenemos que probar Hace dos años Nokia lanzaba un rediseño Del Nokia 3310 En el Mobile World Congress De Barcelona Y todo el mundo Volvió a hablar De estos teléfonos Así que nada Después de haber pasado Por varias manos La empresa finlandesa Que ahora ya Se dedica a fabricar Teléfonos inteligentes Ha lanzado El Nokia 225 4G Un teléfono súper básico Y mi favorito De todos los nuevos modelos Y también uno Un poquito más completo Que es el Nokia 8000 4G Y para qué vienen muy bien Estos teléfonos básicos Para desconectar En vacaciones A ver Vamos a por la experiencia Tú los has tenido Una semana Estos modelos ¿Cómo ha sido? A ver He durado solamente tres días Vale Te lo podías esperar Y es que algunos Trabajamos en agosto Roberto Pero en fin La experiencia ha sido muy buena No solamente por la batería Todavía no los he cargado Desde que los probé Sino porque no pesan Absolutamente nada Las llamadas de teléfono Se escuchan realmente bien Mucho mejor Que en los modelos anteriores Y tan básicos Tan básicos Pues he de decirte Que ya no son Es verdad Pero nada Es una pluma Han evolucionado Entonces en qué Es como un teléfono A la antigua usanza Para entendernos Pero con lo básico Para que funcionen Y alguna cosilla más Pues así en esencia Son teléfonos muy simples Con un sistema operativo Minúsculo Nada de que lleven Android por ejemplo Y que solamente Te permitirán utilizar Las llamadas Los mensajes SMS Y unos juegos Muy sencillitos en Java Como el Snake En realidad se parecen Mucho más a los Últimos Nokia De aquella época Que a los primeros De los que estábamos hablando Yo no sé Si os sonará la experiencia A algunos de vosotros Y de vosotras Pero sobre todo Si os gusta la tecnología ¿Os acordáis de cómo Se quitaba la tapita Trasera del móvil Retirabais la batería Y ahí estaba la tarjeta SIM Sí A veces eso ya era Un propio juego Era más entretenido Que la serpiente Había que llevar las uñas Como Rosalía Para quitar la tapa ¿Y os acordáis De qué había que hacer Para desbloquear el móvil? Sí Apretar así Asterisco Y asterisco Exacto Pues a mí eso me ha costado Un montón averiguarlo Y por supuesto Estos móviles No tienen ni pantalla táctil Ni nada por el estilo Lo primero que me ha sucedido A mí Y supongo que si los Habéis estado toqueteando Es que queréis tocar Los iconos en la pantalla Queréis apretar Y no No funciona Y el teclado Hay el teclado Tienes que escribir Dando a los numeritos Varias veces Ya Mira yo porque lo tengo Aquí delante Para escribir una C Hay que darle tres veces Al dos Antes he puesto a prueba A nuestro compañero Edgarita Y ha sabido escribir Un mensaje a la primera Pero es que a mí eso Me ha costado muchísimo No es como andar en bici Roberto Se olvida Y estos terminales La verdad es que Nos brindan Todo tipo de complicaciones ¿Para qué? Para no utilizar el móvil Más de lo necesario Sobre todo en verano Y aquí llega mi Tecnoconsejo Si te parece Roberto Porque algunos operadores Te ofrecen la posibilidad De clonar tu tarjeta SIM Para que puedas tener La misma línea En varios teléfonos móviles ¿Y qué he hecho yo? Pues muy fácil He dejado mi tarjeta principal En mi smartphone Y para los fines de semana O para las vacaciones Puedo encender este teléfono Este de aquí Que es mucho más básico Así que en mi caso Este de aquí Ha quedado muy radiofónico Este de aquí Es un Nokia Este de aquí Que es un Nokia 225 Que este no lleva Absolutamente Ninguna Aplicación Que me pueda distraer Precios Características ¿De qué estamos hablando Íñigo? Pues el Nokia 225 4G Mi favorito 49 euros Una batería De 1500 miliamperios Que os diré Que tiene Según las especificaciones Una autonomía De más de 520 horas En espera Y de 8 horas De conversación Así como 46 horas Escuchando música A través de su aplicación De MP3 Trae pantalla a color Y tiene incluso Radio FM Que puedes utilizar Pues sin tener Ni siquiera que conectar Los auriculares Que esto os agradece muchísimo Pues está muy bien Este y Whatsapp Nada De Whatsapp No tiene nada ¿Tinder? Tinder Bueno Tiende a no tener Tiende a no tener ¿Qué tiene un móvil De los de ahora? ¿Qué tiene un móvil De los de ahora? Pues básicamente Unos 2, 4, 6, 8 gigas De memoria RAM Y este trae solo 128 megas Que nos recuerda mucho más A un ordenador De los años 90 Aunque También te digo Que si queréis Seguir teniendo Whatsapp Porque necesitáis tenerlo Por estar conectados Con el trabajo O lo que sea Pero con todas las complicaciones De un teclado numérico Podéis adquirir el Nokia 8000 4G Por un poquito más Por unos 90 euros Este trae una pantalla De 2,8 pulgadas Una cámara de 2 megapíxeles 64 gigas de almacenamiento Y ya un poquito más De memoria Está bien ¿Pesa mucho más o no? Está bien Y no pesa mucho más Son sencillitos Son fáciles Así que bueno Este además Roberto Si sois de los que tenéis Una tarifa de datos bajita Como yo Se puede utilizar con wifi Cuando estáis en casa Bueno esta sería una forma Extrema O pseudo extrema De desconectar Pero el otro día También me comentabas Que podríamos llegar a No inutilizar Pero a tontar Nuestro teléfono Poquito Dejarlo pseudo activo Solo para que no consuma Tanto Y no nos consuma Tanto tiempo a nosotros Más bien lo segundo Roberto Como no queremos ser tan drásticos Y acabar con un móvil Que no hace casi nada Os traigo un pendrive mágico Que se conecta A cualquier teléfono Con sistema operativo Android A este le instalas Una aplicación Que te dejará el teléfono En blanco y negro Para convertirlo En un elemento de emergencia Solamente lo tendrás Para llamar Y deshabilitará automáticamente El resto de las funciones Del teléfono Ni cámara Ni aplicaciones No más Whatsapp Y todo fuera Ejemplo práctico de uso Una cena con amigos O la cena del jueves que viene Podemos poner este mecanismo Antidistracciones en marcha Le dejamos el pendrive A otro componente De esa comida O de esa cena Que lo custodia hasta el final Y cuando quieras Que tu móvil Vuelva a la vida Tienes que volver a conectar De nuevo el aparatito Eso sí Alguien te tiene que dar permisos Para que no estés con el Instagram Todo el rato Mientras tanto Álvaro Se ha comido sí Creo que también Mientras no te das cuenta Pues como siempre Roberto Os dejo Los enlaces En laventana.es Este aparato en concreto No lo he probado yo Sino que lo han probado Nuestros compañeros De tecnología del país Y nos explican Que sin la llave conectada No están visibles Las aplicaciones bloqueadas Ni las notificaciones Esto me encanta Además todos los iconos Se muestran en blanco y negro Y en modo normal Con la llave conectada Regresa el color al móvil Regresan las aplicaciones Y regresan todos los contenidos Que nos distraen Durante las vacaciones Parece sencillo entonces ¿No? Sí, es muy sencillito Solo tienes que meter el pendrive En el puerto de carga del móvil Y ya está Eso sí Requiere USB-C Y cuesta 30 euritos Juan López Córcoles Que tenemos la última píldora De la regada del Podium Podcast Este verano En este recreo Hoy Sin embargo Hoy para el último día Dices que vienes con el mejor material Me he reservado lo mejor Para el final Es verdad que la regada En su origen Era un podcast Sobre fenómenos virales Luego ya me metí Yo ahí Metí la cabeza Y lo convertí En las mañanas de Ana Rosa Cobrando 7 ceros menos Pero sí Hoy vengo con mucha calidad Ya, ya Cremita, ¿no? Que diría Edgar Venga, tú dirás Cuéntame Nos transportamos a La Mancha Exactamente a Campo de Criptana En Ciudad Real Allí, el fin de semana pasado Se disputó la carrera popular De todos los veranos Suena al típico carrera ¿No? Venga, venga, venga Esa música de ambientillo Que se pone Ya están llegando Bueno, se ha hecho viral Un tuit Con un vídeo del usuario Ucalegonte García Lleva unos mil y pico retuits Y dice lo siguiente Hoy en la carrera de mi pueblo Perdón Voy a empezar Hoy Hoy hay carrera en mi pueblo Y el cachondo de mi vecino Ha puesto un avituallamiento Para los participantes Con tocino Chorizo Vino Sifón Y sandía Inexplicablemente Tiene poco éxito Entre los participantes Dime, por favor Dímelo Que has hablado Con ese genio De la nutrición deportiva Efectivamente Sí, Roberto He puesto toda la maquinaria De la cadena SER Para dar con él Se llama José Manuel Quiñones Y no es la primera vez Que hace esta genialidad Vivo en una zona Pues Todas las carreras Fecopulares Que hay a lo mejor Una asociación Del cáncer Que se hace por ahí Y vivo en una zona Que todas pasan Por mi casa Y aprovecho A partir de esto La Concejalía de Deportes Me dijo que les ayudara Estos años de atrás Pues yo Yo les hacía eso Hacía brochetas Del melón De fruta Pero con la pandemia Pues El año pasado Fue virtual Este año ha sido No dejaban La autoridad sanitaria Solo no hace la revida Y yo dije Pues esto yo aprovecho Y saco Mis viandas especiales Y lo sigo haciendo ¿Habéis visto A la serie Alguien de los que está aquí Ha visto a la serie El pueblo? Sí Hay un personaje El de Ni confirmo Ni desmiento Ya sabemos En quién está basado Oye En la próxima carrera Hay que pedirle Que nos mande una foto De la mesa de habituallamiento Cuando la tenga montada Es que hay su mantel De cuadros Es tremendo Seguro que nos salvaron Los señores Es el estratega De la cena Yo me estoy imaginando Eso con chupitos de hierbas También Quitando la sandía Que si se suele poner En muchas carreras El resto de productos Que ofrecía José Manuel Eran digamos Fuera de carta Sí Pues aún así Algún runner Prefirió tirar del gorrino Antes que de la fruta Algunos se atreven Con el jamón Imagínate Tú en una carrera A comer jamón Eso te iba a decir Cómo quedaron los platos Que se consumían más ¿Hubo gente que le metió Manual chorizo? No, no Eso ya no Tenía una tira Del tocino Salado Este que hay De los pueblos Chorizos Pero ese no Este año no Otros años Otros Es que ahora Pues se hace Pues más profesional Porque ahora viene Mucha gente Pero antiguamente Era en plan Más aficionado Y cuando pasaban Los últimos Que te digo Que era el grupo Este mi amigo Eso sí paraban Y comían de todo Pero ahora no Ahora la gente Va más a competir Va a lo suyo Es que tú Métete un trozo de pan Con chorizo En una carrera De 10 kilómetros Aparte de que acabas Haciendo más fuerza Con la mandíbula Que con las piernas Un trozo de chorizo Ahí rebotando En el estómago Puede hacer que llegues a meta Como un dragón De los de Juego de Tronos Y que salado Y que salado Menos mal que José Manuel También pondría De beber Un poquito Ojo También hubo gente En campo de Kriptana Que antes que la bebida Estotónica Esa de color azul O naranja Prefirió asegurar Que daba ya Todo hacia abajo Y de todas formas Uno que he visto Digo Qué mal que llegue a meta Digo Que mal llegué a meta Qué mal llegué a meta Habría que ver ahora Con el protocolo COVID Si es el propio corredor El que se mezcla El vino con gaseosa En plena prueba Desde luego La imagen es auténtica Es otra que necesitamos ya Es que en la mancha Somos muy auténticos Roberto A veces rozamos el surrealismo Pero bueno Para acabar Le pregunté a José Manuel Quiñones Si hay alguna opción De que dé el salto A carreras en grandes ciudades Esto solo Solo lo haces en tu pueblo ¿No? No te vas a plantear La opción De venirte aquí a Madrid A poner unas migas ruleras Unas tascaburras ¿No? Yo cualquier cosa Aquí lo hago En plan de amigos Porque son los que Los que participan Pero vamos Si hubiera que ir de gira Nos vamos de gira Sin ningún problema Digo yo Que nos encantan estas cosas Fíjate con qué detalle Más divertido Hemos estado hablando Un rato de la España De la que casi nadie Nunca habla Sí, verdad Tengo un acertijo Para adivinar Acertijo de hoy Empieza Airibar Venga Imagino que se batieron Las mejores marcas ¿No? En esa carrera Tan alucinante Supone bien Seguro Cae el récord de Europa Seguramente Como pierdo 13-10 Y hoy es jueves Me conviene Necesito esos dos puntos Qué complicado Lo necesito Porque si no estaría Prácticamente perdido Vamos a buscar a esa mujer O ese hombre O ese personaje de ficción Con tres pistas musicales La primera nos lleva A los años 20 Y es que en París En los años 20 Siempre se piensa Bailando el charleston Y todo este tipo de cosas Pero si algo destacaba En el arte de París De los años 20 Fueron los ballets Porque allí se juntaron Gente de muchísimo talento Que al acabar La primera guerra mundial Pues estaban sedientos De crear y crear y crear Y ahí estaban Pues desde Músicos tan importantes Como Prokofiev Debussy Poulenc Falla Coreógrafos Como los rusos Fokin Masin Un bailarín como Nijinsky Por ejemplo O incluso Picasso Que también estaba allí En París En los años 20 Pues creando Pues la ¿Cómo se dice? La escenografía ¿No? La escenografía Vestuario, etcétera Para los ballets rusos El verdadero artífice De todo esto Pues era ruso Se llamaba Sergei Di Aguilev Un empresario Con mucho olfato Que dijo Voy a crear en París Que la gente está sedienta De arte Los ballets rusos Y allí estrenaron de todo Como por ejemplo Este ballet de Stravinsky De Igor Stravinsky Que se llama Petruska Bueno pues este hombre Sergei Di Aguilev Murió en 1929 Y además casualmente Tal día como hoy Y esto es casualidad Murió en Venecia El 19 de agosto De 1929 Lo que dice la pista Es que el personaje Nació justo ese año Nació en 1929 No ese día Ese año 1929 Nació el personaje No está Keiru Pero alguien puede hacer Su pregunta También Perfectamente Venga ¿Es hombre? No, no es hombre No es hombre Nació en 1929 Y con la palabra No has tenido suerte Paula Pero después Con el personaje Ya verás como sí Es que la palabra Primero has dicho la A Luego la B Y era la C Piensa esto en casa Es como funciona mi cabeza Venga pues no es un hombre No es un hombre Alguien que nació en 1929 Y que trae una segunda pista Esta segunda pista Es despistadora I will love again Though my heart is broken I will love again Stronger than before I will love again Even if it takes a lifetime To get over you Heaven only knows Heaven only knows I will love again Si os gusta esta canción Si os gusta esta canción La tenéis en francés Y en castellano también Otro amor vendrá No sé si conocéis a esta mujer De voz así potente No No la conocéis No digo Recuerda un poco a Celine Dion Igual El timbre Y tiene muchísimas cosas Lara Fabian Lara Fabian Tiene muchísimas cosas En común con Celine Dion El estilo La edad Bueno esta es dos años Más joven Se llama Lara Crocaert En realidad Y nació en Etterberg En Bélgica Pero ella lo que hizo Al revés que Celine Dion Que es una canadiense Que vino a Europa A empezar a triunfar Digamos Ella se fue a Canadá Se nacionalizó canadiense Porque pensó que allí Podría triunfar Desde luego Allí es una estrella En Francia En Bélgica también Y tiene otra cosa en común Con Celine Dion Y es que las dos Fueron a Eurovisión Y las dos fueron el mismo año En 1988 Representando a países Que no eran el suyo Celine Dion quedó primera Cantando por Suiza Y Lara Fabian Quedó cuarta Representando a Luxemburgo Bueno pues ella También ha cantado Los temas de dos películas Por cierto Una de Final Fantasy Y la canción principal De Inteligencia Artificial La peli del niño Este de Steven Spielberg Bueno pues vamos a quedarnos Con el lugar de nacimiento De Lara Fabian Que es Bélgica Porque lo que hizo la pista Es que el personaje Nació en Bélgica Nació en Bélgica En 1929 Y no es hombre Es posible que sea Personaje de ficción O mujer Alguna pista de momento Ahora Bélgica Como personaje A mí solo me lleva A un personaje Sí, sí A la misma a todos Por eso digo Y no va a ser Porque Demasiado fácil Demasiado fácil No es porque es jueves Ya, ya, ya Venga pues preguntemos Está despistadora Preguntemos Todo cuenta Nada Preguntamos si tiene que ver Con el mundo de la cultura Así en general Sí Bueno Descartando el deporte Descartando La política Descartando La cultura Sí Mundo de la cultura Sí Sí Tiene que ver con el mundo de la cultura No es hombre Nos ha dicho No es hombre No es hombre Nació en 1929 Vale, tira Venga y nació en Bélgica Pues venga Vamos con la tercera pista La tercera pista Es una pista Muy conocida Entre Daddy Yankee Y esto estoy que me vengo arriba Bueno, esto es un poquito anterior Estamos en el 83 Y esta es la historia De una mujer Madonna Luis Ciccone Que nació en Michigan Y que decidió ir a Nueva York A probar suerte Ella la verdad es que Tenía muchísimo empuje Quería ser bailarina Estudió danza contemporánea También posó como modelo Interpretó alguna película Pero al final Donde mejor le ha ido Es en la canción Estuvo en un par de grupos Uno que se llamó Breakfast Club El otro Emmy Pero en el año 83 Consiguió Sacar su primer disco Este es el que estamos escuchando Un disco llamado como ella Madonna Que tenía temas como Lucky Star Burning Up Borderline O este Holiday Al final se ha convertido En una cantante Actriz Productora Directora de cine Incluso Y escritora de cuentos infantiles Que no los he leído Pero tienen buena pinta El caso es que Nos quedamos con el título De esta canción Holiday De Madonna Porque lo que dice la pista Es que al personaje Le fue bien en vacaciones Un personaje Que sabemos que no es Hombre que nació En Bélgica En 1929 Le fue bien en vacaciones Le fue bien en vacaciones Está relacionado con el mundo De la cultura Y de momento estamos Pescando Pero vamos Perdidísimos Perdidísimos Yo me quiero ir a casa Le fue bien en vacaciones Estás en casa La cadena ser es tu casa Le fue bien en vacaciones Vamos directamente a preguntar Si es mujer o no Así sabemos si es mujer O es personaje de ficción Y por donde nos movemos Digo yo Porque no sé Vais con retraso hoy Te das cuenta Roberto Sí, sí Vamos fatal ¿Quieres preguntar esto o no? Sí, sí, ¿no? Sí, es que no sé Bueno, que Sí, sí No vais tan mal No vais tan mal Aunque esta pregunta Queda otra pista Venga, ¿se trata de una mujer? Se trata de una mujer Sí Ya sé quién puede ser Una mujer belga Vamos, vamos Vacaciones Espera, espera Es que esa palabra Me ha marcado Bélgica ¿Puede ser cantante? No, no No lo voy a preguntar Sí, Ñigo No lo puedo preguntar Tiene que ver con la cultura Queda una pista Queda una pista Queda una pista Queda una pista Voy a aguantarlo, sí Pero creo que Tiene que ver con la cultura Tiene que ver con la cultura Es que el Nokia no tiene Google No lo puedo buscar Es que con este Nokia Madonna no es, ¿eh, Ñigo? No Por eso Pero sé de otra cantante Y Ibarren, da la pista Que estás temblando ¿Ya la doy ya? Sí, sí, sí La última Fue de Spielberg La última fue de Spielberg Eh... ¿Te cuadra con eso? Ya no te cuadra nada Madre mía Iñigo, por favor No nos ilusiones La última fue de Spielberg La última fue de Spielberg No es personaje de ficción Sino mujer Eh... Le fue bien en vacaciones Le fue bien en vacaciones Nacida en 1929, ¿eh? Nacida en 1929 ¿Cuadra con tú? No me cuadra, ya me... Claro, claro Estoy pensando La última fue de Spielberg Apelamos entonces a Velasco Mundo del cine Pero es que tiene trampa Es que tiene trampa Seguro que no es la última ¿Cómo que tiene trampa? Es que no se refiere a una película, Carlos Es que nos... Es que juega con nosotros Y con nuestras cabezas La última fue de Spielberg Solo somos marionetas en sus manos Una mujer belga No, una mujer belga Pero que... A ver, que nació en 1929 Una mujer belga Del mundo... Sí que podría ser actriz Aquel año nació gente en Bérgica No una reina de Inglaterra O sea, de reina belga Ya Estoy pensando en una reina belga Pero es que... Una reina belga ¿Pero en cuál de ellas? Fabiola se llama, ¿no? No pudo nacer... En 1929, Fabiola No, yo dije... No sé, no sé Ahí te estás confundiendo Con la era Fabián No, no, no Pero... ¿Y qué tendría que ver Con la última fue de Spielberg? No lo sé Y recuerda que nos ha dicho Que tiene que ver Con el mundo de la cultura Ya, también es verdad Entonces... Fabiola, por cierto, es española Sí Claro Sí, es verdad No, pero bueno Ya la habéis descartado, ¿no? Y además nos ha advertido Cuando ha dicho lo de Bélgica Que podría ser una pista Que nos podría despistar Quiero decir Igual que Fabiola es española Y la reina Sofía es griega Y a lo mejor estamos hablando Si estamos hablando Pero no Descartemos casas reales Porque nos ha dicho Que tiene que ver con el mundo Es alguien que ha nacido en Bélgica De rebote O que no es famoso por eso Claro, claro, claro Mira que a mí Cuando ha dicho Bélgica No estaba pensando en Tintín Sino lo que pasa Que como ha descartado Que fuera un hombre Estaba pensando en un ciclista Que no lo es tampoco Podríamos pensar Alguna actriz famosa Que haya trabajado con Spielberg Ya Que sea de Eso está bien Encarnado Que sea de origen europeo Pero que para nosotros No sea muy destacable Que hubiera nacido en Bélgica Porque no lo tuviéramos en cuenta A la que le vaya bien en vacaciones Un gremlin Algún título Algún título de Spielberg Con vacaciones Con vacaciones de por medio O que no haya petado en el verano Esa película Puede ser Tipo tiburón Se va acabando el tiempo Ya se va acabando el tiempo Arrolla tiburón, claro Nombre de una actriz así Fetiche Medio De Spielberg Difícil, ¿no? La última fue de Spielberg Es que lo que más rabia me da Es que suene ahora el redo Que va a tener que sonar Va a sonar Y no decir nada Y no decir nada Porque es que no tenemos nada No tenemos nada Nada de nada Pues ya tenemos un nombre No tenemos Si no tenemos nada Dices Naranjito Vale, vale No repito personajes No, no, no Digo Clementina Corre Roberto Digo Clementina Venga va Redoble, redoble Clementina La película es Always Para siempre Fue la última película De esta actriz Que en vacaciones Gracias a sus vacaciones Ganó su primer Oscar Y el único Vacaciones en Roma Oh Audrey Hepburn Audrey Hepburn Cinco veces nominada Nació en México Solo consiguió el primero Nació en México Y murió en Suiza Porque tenía padres militares No sé Algo así Vamos a citarla En el diccionario Que nos traerá Paco Serda Más o menos dentro de media hora Vamos a citarla hoy Fíjate que casualidad Niños, niñas Venga hasta el lunes Hasta luego Adiós Adiós Suscríbete a La Ventana Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify Ibox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la Ser De lunes a viernes A las 4 de la tarde Cadena Ser La Radio